Hoy os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty en Modern Warfare. Vamos a finalizar la campaña, como siempre, en nivel profesional. Y a ver qué tal nos va. Son las últimas misiones, yo creo que quedan 3, 2 o 3. Así que intentaremos hacer el vídeo con las misiones que nos quedan. Y, bueno, al menos del modo campaña. Yo personalmente dejé de jugar hace unas semanas al modo online porque es que es imposible jugar con el sistema que tienen. Y la verdad es que me he puesto al Gran Turismo, como habéis podido ver en mi canal. Y aprovecho para jugar a otros juegos como este. Estoy aquí, así que seguramente me van a matar bastantes veces. Pero bueno. Capitán, por favor, dale los planos a Farah. Dile la verdad. ¿Podrás contársela a todo el mundo? El mundo me da igual. Hice esto por mi hermana. Base A06. Pateado aproximándose por el sur a 180. Identificador Walser 1. Vale. Del laboratorio. Cuídanos. Sí, señor. ¿Qué coño pasa? Se acabó. Vamos a entregarlo. ¿A quién? A Rusia. ¿Un intercambio? Algo así. ¿Qué hacemos? Espera. No lo compliques, capitán. Dame un buen motivo. Es una guerra subsidiaria. Solo somos peones. Habla por ti. Entrégalo. Sí, señor. Javier, es tuyo. Los datos son míos. No sé qué tramas, pero puedo ayudarte. Si te necesito, te llamaré. Te cubro, capitán. ¡Fara! Sé cómo funciona esto, capitán. Esta vez no. Han entregado a Jadir a los rusos. Lo matarán. Eso con suerte. Parece que ha salvado de nuevo al mundo libre. Jadir encontró el laboratorio de barco maleste de Georgia. ¿La fábrica de gas? Tenía planeado destruirla. Jadir está loco. Todos los damos un poco. ¿No crees, Alex? Afirmativo, señor. Con tu ayuda, terminaremos lo que empezó. Eres un buen amigo. Y un peor enemigo, seguro. Pero yo no cruzo fronteras ni invado. Defiendo a los míos aquí, en mi hogar. A veces, la mejor defensa... Está todo. Los planos, el personal... Ya veo. Una milicia sin datos occidentales podría hacerlo. Y culparían a los terroristas, ¿no? Sabía que eras de fiar. Si Barcov está allí, es mío. Esta es una misión para destruir el laboratorio de Barcov. Nikolai está infiltrado. Nos dará explosivos. Iremos dos equipos. Garrick y yo pondremos cargas en la tubería. Farah y Alex, Nikolai os dará un detonador y sabotearéis el horno. Puestas las cargas. Alejaos bastante y destruidlo. El apoyo aéreo abrirá camino. El resto es cosa nuestra. Tropas expuestas al norte del puente. Pido apoyo. Recibido. Tres segundos para el impacto. ¡Vas a continuar! ¡Bien! ¡Din Dolm! ¿Alguien en casa? ¡Seguidme! ¡Vamos, vamos! Perímetro abierto. Vamos a entrar. Decedo el mando del ataque, Tresua. Los recursos aéreos son tuyos. Recibido. Recibido. Control, tres uno. Dispara bien. Corto. ¡Bien! ¡Hay más aquí! ¡Roséos! ¡Adelante! ¡Brasny! ¡Punto adelante! ¡Agrupaos! ¡Buyo! ¡Beko! Jaguar está listo para recibir orden. ¡Inemigo en movimiento! ¡Belicóptero enemigo en camino! ¡Destruidlo! ¡Buyo! ¡Aleks! ¡Consigue apoyo aéreo! ¡No! ¡Aleks! ¡Buyo! ¡Aleks! ¡Buyo! ¡Aleks! ¡Buyo! ¡Aquí está! ¡Más de tres enemigos eliminados! ¡Nuestro blindado ha caído! ¡Helicóptero enemigo! ¡Helicóptero enemigo! ¡Helicóptero enemigo! ¡Eco! ¡Jaguar se retira para recuperarlo! ¡Eco! ¡Helicóptero enemigo! ¡Helicóptero enemigo! ¡Eco! ¡Jaguar! Bueno, mucho tiroteo, ¿eh? A ver, a ver No sé bien bien dónde ir No sé bien bien qué hacer, la verdad Pero bueno ¡Nuestro blindado ha caído! ¡Delicóptero enemigo! ¡Delicóptero enemigo! ¡Delicóptero en seguro bajo! ¡El alto de la camina! ¡Helicóptero derribado! ¡Buen tiro! ¡Echo! ¡Ya guarda en posición con la jornada mitad! ¡Ya! ¡Ya! Tengo que tener mucho cuidado con las granadas Es que me las como ¡Echo! ¡Ya guarda en posición con las armas listas! ¡Enemigos en la línea de árboles! ¡Tres uno! ¡Pide apoyo ya! ¡Estoy recargando! ¡Allí, junto a la barrera de hormigón! ¡Tres flancos dentro de este búnker! ¡Que no es llave! ¡Necesito cobertura! ¡Entendido! ¡No quiero poder hacerlo! ¡Aven! ¡Pide este ataque aéreo! ¡Helicóptero! ¡Desotado! ¡La barrera de hormigón! ¡Nefensito cobertura! ¡Buen 10! ¡Ven la línea de árboles! ¡Buen 10! ¡Inemigo! ¡Lemitao! ¡Bua, bua, bua, bua! Primero no sé para dónde ir, primero no sé para dónde ir. Primero no sé para dónde ir. ¡Ya guarda en posición con esa cara! ¡Enmecido! ¡Ha dejado la cobertura! ECO, Jaguar en posición con las armas listas ¡Inemino! ¡Preparado! ¡Junto a la barrera de otro lado! ¡Junto a la derecha! ¡Necesito cobertura! ¡Estoy recargando! ¡Blanco! ¡Atrésame! ¡Pide apoyo ya! ¡Así! ¡Junto a la barrera de otro lado! ¡Enemino! ¡Encuentro! 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 ¡Fallo! ¡Me irá bien! ¡Vuelve a atacar! ¡Hostia puta! ¡Las granadas! ¡Están por todos lados, macho! ¡La puta mierda! ¡Junto a la barrera de otro lado! ¡Bien vencido! ¡Aquí junto a la barrera de otro lado! ¡ECO! ¡Jaguar en posición con las armas listas! ¡Voy! ¡Pubriste! ¡Branco! ¡Salzul! ¡Aquí junto a la barrera de otro lado! ¡Aquí junto a la barrera de otro lado! ¡Pero que el cubo ha visitado! ¡En la barrera! ¡Pide apoyo ya! ¡Fallo! ¡Mira bien! ¡Voy a atacar! ¡Voy del culo! ¡Cobriste! ¡Recibido! ¡Voy al culo! ¡Estoy recargando! ¡No veo nada! 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 Resultado negativo. Dispara este esconderón. Encendido. Ha dejado la fuerza. Dale, Alec. Recibido. Objetivo fijado. Ahora vuelvo. Negativo. Ajusta al disparo. ¡Fallo! ¡Mira bien! ¡Vuelve a atacar! Resulta al disparo. ¡Lasme! Resultado negativo. Resultado negativo. Negativo. Ajusta al disparo. Un objetivo designado. 3-1-1. Marcapto. Negativo 3-1. Marcapto. ¡Lasme! 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 Despejado. Despejad el aparcamiento. Despejado. 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 Repito. Eko. ¡Empecéis aquí! ¡Llegado a Nicolai, coged las cargas! Las máscaras. Barco, podría usar el barco. Cuidado. Los trabajadores se marchan. Manos a la obra. De acuerdo. ¿Cuántas armas para un laboratorio? Podemos usar estas armas contra ellos. Desplegaos. ¡Desplegaos! Atención. ¡Arriba dispara! ¿Cuántas armas para un laboratorio? Podemos usar estas armas contra ellos. ¡Atención! ¡Desplegaos! ¡Desplegaos! ¡Avanzo al primer piso! ¡A dentro, arriba! ¡Entendido! ¡Ero, levanto! ¡Adentro, arriba! ¡Adentro, arriba! ¡No! ¡He perdido a uno de los nuestros! ¡Compleo! ¡Mueven! ¡A diferencia! ¡Esta puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos al segundo piso! ¡Suscríbete! Pueden atacar. ¡Suscríbete! ¡Esto ya no es mi beanya! ¡A la izquierda, a la puerta! ¡Vamos! ¡Afuera! ¡Los ordenados, Eze! ¡Alex! ¡Para! ¡Deprisa! ¡Coger las cargas! ¡El! Lo primero, reventar el horno. Exacto. No lo pierdas. ¿Nos ayudas? Varkov deshonra a mi país. No lo toleraré. Gracias, Nicolai. Le llevaré el resto al Capitán Price. Nos vemos al otro lado. ¡La necesitaremos! ¡Enemigo en movimiento! ¡Granada! ¡Granada! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Espera! ¡Escorto! ¡Lo entiendo! ¡Escurra de los nuestros! ¡Pierre adelante! ¡Escorto! ¡Pierre! ¡Expera! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Recebido! ¡Ay ya! ¡Granada! ¡Escorto! El cuarto tercero, ¡por aquí! ¡Joder! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ostrasrie! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Filmán! ¡Dude, cuáles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El horno está por aquí! ¡Ahí está la puerta! ¡Soy! ¡Despejado! ¿Qué ha pasado? ¡El detonador no va! ¡No funciona! Iré yo. ¿Para hacer qué? Encender el horno. No escaparás a tiempo. Sé lo que hago. Farah, escúchame. No, escúchame tú. Por este veneno mi gente conoce algo peor que una guerra. No voy... Te pido que me des la orden. No voy a hacerlo. Comandante, por favor. No soy tu comandante. ¿Y quién lo es? Alguien tiene que encender la mecha y alguien tiene que matar a Varkov. No puedes hacerlo todo. Siempre he seguido órdenes. Esto es algo en lo que creo. Dime la orden. Tú luchas por la libertad. Y tú eres una líder, Farah. Da la orden. Ve. Entendido. Suerte. Intentamos alcanzar la tubería. ¿Listo, sargento? Nada de reglas ahora, ¿eh? En absoluto. Empezando por el tirador. ¿Qué malo que soy, no? Todo hay que decirlo. Si uno es malo, es malo. Raxim, llegue, adcreate. RPG, lado izquierdo. ¡Uplenme! No veo nada. Me ve con las tuberías. ¡Uplenme! ¡Qualquier bebo. ¡Ineh blamed! ¡Preparo! ¡Bones! ¡ Кранada! ¡Otro presioncito! ¡Al murio oeste! ¡Felic! 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 ¿Qué tal? Están expuestos. ¡Gracias! ¡Están expuestos! ¡Ahora a avanzar! ¡No veo que han detecido al muelle de carga! ¡Ahí va un molodón! ¡Con la batería! ¡Lanquen! ¡Ahí está! ¡Arriba en la pazarela! ¡Necesito cobertura! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Allí! ¡Junto a la barandilla! ¡Aplausos! ¡El muelle! ¡Ya los veo! ¡Necesito cobertura! ¡Necesito cobertura! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡ солotitas! ¡Sigue avanzando! ¡Pensante aquí! ¡Vame! ¡Haz! ¡Joder si no haces 10, muchach! ¡Arriba en la pasarela! Parece que lo tenga que hacer yo todo macho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vame! 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 ¡No me lo vete! ¡Vame! ¡No me lo vete! ¡No me lo vete! ¡Me lo puse! ¡Por favor! Están evacuando la ciudad. Ahora Alcatala tiene el control. Este era un buen lugar. Pues ya no. Este y oeste reconstruyeron Verdansk tras la guerra. Alcatala no le gustó. Ahora tienen armamento y del pesado. Terroristas con tanques. ¿Quién está armando? Alguien nuevo. Bonito gorro. ¿Quién es? No sabemos, pero tiene amigos importantes. Información rusa. ¿De dónde sale? Mi colega de Moscú. ¿La CIA trabajando con el FSB? No es la primera vez. Comarov. Capitán Price. Nicolai. Has sido un chico malo. De ti es un cumplido. Vamos. Somos amigos. Te lo debía. Por Beirut. El sargento Kamarov ayudará con la operación. Estas armas permiten a Alcatala convertir sus actos terroristas en actos de guerra. Es un problema para todos. Esta fuerza multilateral cazará al nuevo líder de Alcatala y contendrá la amenaza. Vale. Dinos qué necesitas y empecemos. Bueno, como podéis ver, este es el fin del juego, pero queda abierto en las operaciones especiales. Así que, bueno, eso es otro tema del juego. Que sería para otro vídeo, pero de momento lo dejamos por hoy por aquí. Lo dejamos aquí, que bastantes veces ya me han matado. Y la verdad es que no ha sido de muy agrado el que me mataran tantas veces. Pero bueno, al menos aquí tenéis el final del juego y nada, el vídeo final, bueno, tampoco ha sido muy muy bueno. Yo creo que podrían haber continuado un poco más el juego. El modo historia está muy bien, la verdad, pero se queda muy corto. Y nada, aquí os dejo este vídeo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo, que aún no sé de qué será. Quizás sea de Gran Turismo o si no, The Crew 2 o Red Dead Redemption 2, que no está mal. Y nada, hasta la próxima y muchas gracias por haber visto el vídeo. Hasta adiós. ¡Gracias!